Con la tradicional bajada de la Virgen de la Asunción, patrona del pueblo indígena de Jalteba, yo inicio la noche de este miércoles las fiestas patronales en la ciudad de Granada. Para los devotos, esta es una oportunidad para pedirles milagros a la venerada imagen y darles gracias por los ya recibidos, además de acompañarlas durante la festividad religiosa. Pues yo le tengo muchísima fe, porque me ha hecho milagro y por eso estoy aquí, y pidiéndole a ella que me mejore, que estoy algo enferma, a mí y a mi familia. Este año, la fiesta, si Dios lo permite, tenemos una serie de actividades en la parroquia, comenzando desde las 4 de la mañana con la Diana, luego el Santo Rosario con la imagen que tengo a mi espalda, y procesión durante la noche, presidida también la misa con nuestro obispo de Granada, Monseñor Jorge Solorzano Pérez. Espero nos acompañe en todo este recorrido, en este borde, en este derroche de festividades, en honor a nuestra patrona y en honor a la Santísima Virgen María. Según los artistas, estas festividades los llena de mucha alegría, porque ellos ponen al servicio de la iglesia sus talentos sin ningún costo. Bueno, como músico, este es un... algo muy bonito, porque espiritualmente, a uno lo llena bastante, en uno poner a su servicio el talento que a uno, nuestro Señor Jesús Cristo nos ha regalado, porque es un talento muy especial, el arte de la música. La venerada imagen de la Asunción estará durante su novenario, visitando distintas calles de la ciudad de Granada, donde se le rezará el Santo Rosario y se realizarán procesiones. Desde Granada, les informó Ulises Busto Chávez. Eres el corazón de la humanidad.